¿Cómo estás Alex? Muy buenas noches. Continuamos nosotros transmitiendo todo lo que está ocurriendo en estos momentos acá en Belén, Dupará. La presidenta Dina Boluarte acaba de llegar al hotel donde mantiene una reunión bilateral a esta hora de la noche con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Hay que señalar que en esta reunión también participa la canciller y ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, y también está presente el embajador de Perú en Brasil, Rómulo Acurio, como el director general de protocolo y ceremonial del Estado, Jaime Cacho Sousa. Por el lado peruano, por el lado del país de Brasil, está participando el adjunto del asesor del presidente Lula da Silva como embajadores y el jefe de protocolo, donde todos ellos están en estos momentos coordinando algunos temas, pero sobre todo hablando de lo que va a ser ya mañana, 8 de agosto, el inicio de esta cumbre presidencial. Todas las actividades, según lo que nos han dado a conocer, se inician mañana a las 9 en punto de la mañana en el centro de convenciones Hangar Amazonas, el mismo lugar donde se desarrolló durante los días de fin de semana este diálogo por el Amazonas en el que participaron una gran cantidad de líderes indígenas como de los diferentes pueblos, no solamente de Brasil, sino también de otros países amazónicos. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que estamos informando en estos momentos y nosotros vamos a mantener al tanto de lo que puede ocurrir en las próximas horas acá en Brasil, donde ya los presidentes van llegando. El presidente Lula da Silva llegó en horas de la tarde, la presidenta Dinavo Luarte de Perú hace un par de minutos nomás ha hecho su arribo a Brasil y en las próximas horas deben estar llegando el presidente de Venezuela como el presidente de Colombia y de Bolivia. Así que vamos a estar atentos e informando todo lo que ocurra en esta cumbre presidencial.